Tienemente tuvimos algunos momentos de Taikuk en los The Fag Music Awards, entre ellos por supuesto no pudo faltar la manera tan especial en la que se vieron mientras pasaron a hablar en el micrófono para agradecer. Dándonos las mismas vibras del año pasado, el presentador les preguntó a modo de juego si había alguien que pudiera dar un discurso igual de bonito como lo hizo Jungkook, este se acercó al micrófono y de forma tierna respondió con un no, y Taehyun hizo lo mismo que él, diciendo un rotundo no. Hobi le siguió el juego después y la sonrisa que nos regalan es todo lo que está bien en este video. Luego admitió que Jungkook dijo algo tan maravilloso en su discurso que él no diría nada más con una linda sonrisa llena de satisfacción pero ya sabemos quién. Y me parece sumamente hermoso como Jungkook siempre sonríe cuando Taehyun actúa de manera adorable y se avergüenza frente a los fans, haciendo un tatamak para llamar a su Jungkooki al frente dándole la oportunidad de hablar. Nuevamente confirmando que Taehyun definitivamente es la persona que logró romper su caparazón y logró hacerlo más social, dándole la confianza que Jungkook siempre necesitó. Pues los vimos especialmente sonrientes y juntos, terminando las premiaciones mientras cantaron Magic Shock. Solo escuchen como sus voces se complementan tan bien y hacen una perfecta armonía que me hace querer una vez más una subunidad. Finalmente los chicos se tomaron una foto con el presentador y Jungkook aparentemente esperó a que Taehyun se acomodara para ir a ponerse a su lado. Sabiendo que no los moverían de ahí y obtendremos esta foto que me emociona demasiado por la cercanía que demuestran. En fin, me encanta poder saber que siempre estarán para el otro y que siguen igual de unidos que de costumbre. A pesar de que pasen los días y no tengamos actualizaciones constantes, al menos sabemos que no hay ni habrá distanciamientos jamás. Porque Taekook sigue igual de inseparables, demostrándonos el apoyo mutuo que en todo momento se brindan para hacerse saber que estarán para el otro, siempre. ¡Suscríbete al canal!